Aquí les voy a compartir algo que no lo estoy viendo ahora, pero es viable 100% y sé que va a ocurrir. Miren lo que va a pasar con respecto a la instrumentación. Entonces vamos a tener una instrumentación que tiene dos salidas. Una hacia el control local para hacer el control del proceso y esa misma instrumentación va a tener salida hacia la nube. Ese se van a acordar de mí, pero van a empezar a llegar equipos así. Es decir, que un transmisor de flujo, de temperatura, tú lo vas a ver, que tiene salida de 4 a 20, que tiene de pronto HART o que tiene Philbus Foundation, ¿sí? Y además de eso, tiene un conector RJ45 para conexión a Ethernet y por allí puede ser que ese transmisor ya tenga el MQTT. Entonces nos dan las dos salidas.